Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sol y sangre, azufre envuelto en cajas de metal, sentinelas, retinas irritadas, besos del tobotaje. Domingo y lunes, retos sediento adentro del saguán. Son violentos, hoy no comemos techo, no vamos a tomar. Sol y sangre, destructible, raza elemental, sentinelas, sensible a lo brillante, versos de troncoaje. Domingo y lunes, carrera muy corta, la danza en lo amaneciendo. Todos esparramados, besos por todos lados. Esa cosa que ya era muy fogosa, me voy a desmayar. Solid Wings, Solid Wings, come back. Please, come back. I need to be loved, I need to be loved, Solid Wings, Solid Wings, come back. I need to be loved, I need to be loved. Sol y sangre, sentinelas, sentinelas. Domingo y lunes, carrera muy corta, la danza en lo amaneciendo. Todos esparramados, besos por todos lados. Esa cosa que ya era muy fogosa, me voy a desmayar. Solid Wings, Solid Wings, Solid Wings, come back. Please, come back. I need to be loved, Solid Wings, Solid Wings, come back. Please, come back. Solid Wings, 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 Solid